¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están mis panas? ¿Mis verdes? ¿Mis characonas? ¿Mis patujones? ¿Mis characas sepsis? ¿Mis patrones? ¿Cómo están mis hermanos? Muchísimas gracias por estar en este video otra vez Antes de continuar con este video No olviden que se pueden suscribir a este canal Pueden darle like al video Pueden comentar Pueden compartirlo con Doña Chonita Para que de esa forma Pues YouTube recomiende más este tipo de videos Y así hagamos más videos Y así este canal crezca muchísimo más mis hermanos Gracias por todo su apoyo chamacos De que va a tratar el video de hoy Mis hermanos Resulta ser que Hace poquito hice un video sobre Los niños millonarios de México ¿No? Así que mis hermanos dije ¡Jaray! ¿Por qué no vemos Cómo es el estilo de vida ahora en Guatemala? Y para eso mis hermanos Que mejor que con el experto en las excentricidades y los lujos Y estamos hablando de mi compa Dominguero Mis hermanos Y el video se llama Así viven los millonarios de Guatemala Cabe mencionar mis hermanos Que me llamó poderosamente la atención este video Pude estar en algunas zonas como el Oakland Como lo que es Cayalá Pero evidentemente No puedes accesar más allá de donde te permiten Entonces mis hermanos No se digan más chamacos Vamos a comenzar Que me estoy curando un poquito de la voz papu Vamos a comenzar en 3, 2, 1 ¡Córrela papu! Hola bestia, un ferrarito tío Mi novia Encima me cierra la puerta ¿Qué? ¿Ya no me quieres ver? ¿Ya te ves el Ferrari? ¿Ya te ves el Ferrari? ¿Ya? ¿Ya? Dominguero siendo dominguero Exclusivas que tiene que ofrecer Centroamérica Nos encontramos en ni más ni menos que En Guatemala Hola Titi, 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 titi Si yo de Cayalala Está precioso Estoy encantado aquí Ya, no me quiero ir Y me quiero quedar aquí Vivir Efectivamente nos está robando el corazón porque hoy vamos a estar pues enseñando cómo viven los millonarios, ¿no? Una de las zonas más lujosas, al igual que... Las exclusivas. ...cómo viven, sus juguetes, sus mansiones, entre otras... Esto va a estar bueno, tío. Les invitamos a que se quede hasta el final del videíto porque María Julissa y Dominguero les van a enseñar las excentricidades de nuevo de Guatemala. Está chido su saco, papu, me gustó. Dentro de acción. Let's go, girl. Una mechecita así, callala, papu, ya lo sabía, ahí estuvimos. ¡Nos escorrieron, papu! Tener una capilla en tu propio vecindario, o sea, qué locura, ¿no? Y obviamente está todo precioso. Pese a que hay muchísimo dinero en esta zona, obviamente no todo el mundo maneja un Rolls Royce o una G, sino todo lo contrario. Suelen manejar camionetas que no suelen pasar desapercibidas. Pues obviamente esto es Centroamérica y pues la privacidad y la seguridad es lo primero. Entonces nosotros obviamente hemos sacado los juguetitos a pasear, pero pues obviamente no es lo más normal de verdad. Y aquí teníamos un claro ejemplo, como pueden observar, pues esto es un garaje. Obviamente está cubierto, pues tenemos el juguetito del fin de semana. Tenemos la camioneta del fin de semana. Pero pues obviamente cuando se trata de salir el día a día, pues agarras cosas más normalitas, ¿no? Para no llamar tan... ¡Ay, sí! ¿Cómo la Porsche? Una Porsche Cayenne Turbo, que desde luego vaya buen combito. Desde luego que unas camionetas excelentes para el día a día, que pues sí, son de lujo. Pero pues no llamarían tanto la atención como podría ser el Ferrari o el Chihuahua. Que son más considerados como casas de lujo. Entonces pues pese a que pues son una pasada de autos, la verdad es que la realidad no se puede sacar día tras día. Y esta es una realidad que pues desgraciadamente pasa en muchos países, como puede ser Centroamérica y pues esto pasa incluso en Europa, ¿no? Todas las partes las puedes sacar. Sí. Aunque para moverse por el vecindario, qué mejor que un buen carrito de golf. Oye, pues así yo sí me animo a bien. Sí, o sea, yo creo que sí, ¿no? O sea, mis hermanos que lleguen a ver esto y que tal vez tengan un nivel adquisitivo alto. Pónganme en la parte de los comentarios qué tan seguro es salir en Guatemala con un carro de lujo, ¿no? O sea, si sales, no sé, en Ciudad de Guatemala con un... No hablemos de las zonas rojas, o sea, no les voy a decir, ay, métanse al gallito con un Mercedes o ta, ta, ta. No, qué tan seguro es salir con un Ferrari, con un Lamborghini, con un Huracán, con un Diablo, ta, ta. O sea, con este tipo de carros, ¿se puede, no se puede, ta, ta, ta? Pónganmelo. Me llamó bastante la atención lo que dice aquí, Domínguero. Ah, ahora sí. Así sí. No, es broma. La verdad es que... Oprengamos a todo el team. Así es. ¿Se imaginan una semanita aquí todo el team? No, no aguantan. Y bueno, adicionalmente de las casas también tenemos aquí, pues, apartamentos. Qué locura, ¿no? Está bien bonito. Y aquí, de allá, de arriba, de la punta. La penthouse, ¿no? El penthouse, sí. Ah, capricha, miren. Muchos Jeeps Can Cherokees por aquí, que de hecho son los tipos de autos que se utilizan para escoltar, para irse de compras, son potentes, ¿no? Para seguir el deportivo, ¿no? Para que entiendan lo que digo, esto es un claro ejemplo. Literalmente, tenemos ahí una Porsche y tenemos ahí una Jeep. Y pues, obviamente, pues, camionetas estándares para no llamar mucho la atención. Pero para que vean que no me lo invento, es una realidad. Las camionetas que... ¡Uy! Yo creo que las regalan aquí. Compras una lotería y te toca. ¿Una qué, mi amor? Una camioneta, como las que tienes detrás. Jalo, me voy a meter arriba. Ya saben, Rifas Dominguero en Guatemala, aproximadamente. Y para que se hagan una idea, las casas aproximadamente aquí están entre medio millón, un millón de dólares, los departamentos, y las casas están como en tres cuantitos. ¿Parate? Sí, ¿no? Para nuestro presupuesto. Sí, ¿verdad? A no ser que eran amigos míos. Sí, están, sí son caras. Yo llegué a ver que sí, un departamento nada más en Cayala, llegué a verlo otra vez, estaban un millón de quetzales. El puro departamento. Ya imagínense una casa así, bien hecha, con un garage y todo bien hecha. No, manches, carísima. Bien bonito. ¿Qué te parece si te llevo al Clubhouse y vamos a ver de qué se trata el asunto, ¿no? ¡Vámonos! Pero qué chido, tuvo el acceso allá a Cayala. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Recuerdo que cuando recién saqué este video, sí preguno de platicar con dos, tres personas de Cayala. Y efectivamente nos encontramos en los barrios más cotizados. Pero ya no seguimos hablando sobre... O sea, yo literalmente... Que nos invitaran y todo eso. ...no, pero pues obviamente tiene el estilo europeo. Yo lo compré con europeo porque pues es español, amigos míos. Pero pues como pueden observar, tienen pistas de tenis, tienen una Clubhouse, que pues obviamente este tipo de vecindarios, pues obviamente tienen un club en el cual tú pagas dinerito y pues obviamente tienes beneficios como podría ser gimnasio, alberta... ...y todo es con un rato y básicamente les voy a enseñar de qué se trata el vecindario porque obviamente estamos... Sí, como los terrenos que yo les vendo, tíosa. Pónganse las pilas, papu, sigan estas redes. ...delante de una de las zonas más cotizadas donde viven los millonarios de Guatemala. ¿Qué te parece si te digo que... Según me dicen, ahí viven empresarios, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, papu, ustedes pongan, ustedes conocen más su país, pónganme. Pista de tenis. ¿Te gusta el tenis? Sí. Pues obviamente... Correta. Ah, también hay fútbol. Echa un vistazo a esto. Tatatachán, ¿qué les parece una pistita de fútbol? Pues yo pensaba que era para tenis, amigos míos, pero no, es para fútbol. Y... No, esto parece Mónaco. Yo lo repito, lo repito, pero la arquitectura y todo está precioso, ¿no crees? Se parece Mónaco. Sí, está bien precioso. De hecho, parecen esas películas, así que a veces iré de riquillos acá. Exacto. Es que yo una vez hice este video y mis amigos de México, mis paisanos me dijeron... No, güey, es que tú no has salido de tu pueblo, tatatá, no conoces nada, aquí tenemos lugar. Pero no, o sea, Cayala es un lugar muy bonito. O sea, Cayala es una pequeña ciudad dentro de Guatemala que tiene todo esto. O sea, es una ciudad bonita, es una ciudad estilo europeo y todo eso. Entonces yo cuando fui, a mí sí me llamó la atención porque no era un centro comercial, era una ciudad donde viven los ricos y donde evidentemente llama la atención porque alrededor está todo Guatemala y está ese centro ahí, ¿no? Es como el Vaticano y Roma, ¿no? Y ahí está Dominguero que ha viajado por muchos lugares del mundo. Pues ahí está, les está diciendo, papá, pues se ve chido. Y pues obviamente también hay casa de eventos, hay gimnasio. Ah, ¿no? Sí, por ahí, o sea, más adelante está la pista de tenis. Miren, por ahí. No sé si lo alcancen de ver. Ok. Pero pues está al lado de la de fútbol. Fíjate, aquí me hicieron muchas amigas. Eso, amigas. Y también adicionalmente, pues, yo creo que hasta un campo de béisbol. Bueno, nosotros los españoles le damos más al fútbol, así que... Sí, claro. Muy bien, vámonos, tío. Y voilà. Después de ver todas las residencias, que tenemos diferentes presupuestos, diferentes tamaños. Tatatachan, les presento la alberca. Pero quiero que vean cómo se ve la alberca, se ve un humito. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero se ve bien raro. Pues como pueden observar, ha estado lloviendo, entonces obviamente la tienen que climatizar. Esto tiene ese reflejo. Parece como una película, ¿no? Claro, con todas las buenas fotos ahí, tío. Calientota, ¿no? Calientita. Ay, calientota es otra cosa. ¿Cómo? Por cierto, vamos aquí en conjunto con la alberquita, ¿no? Oye, es cierto, ¿no? Pues obviamente, pues, estas casas se pagan una millonada en mantenimiento. Y, pues, es debido a que, obviamente, pues, la electricidad, la carefacción de todas las instalaciones, entre otras muchas cosas. Y no está muy pequeña como para que no te cobre. Sí, ¿cuánto te gastas de luz para calientar? Son las típicas cosas que luego nadie utiliza. O sea, yo he estado en edificios, en Dubái. Bueno, siempre me gusta alojarme en hoteles de lujo. Y nunca utilizo las instalaciones porque, pues, no hay tiempo. Luego te da pereza. Y lo pagas. Cuando te da pereza... Hay tiempo. Cuando te da pereza, hay tiempo. Sabias palabras. De María Gulisa. Eso es todo. No, no, pero la verdad que está precioso. Y, pues, desgraciadamente, amigos míos, los millones están demasiado ocupados. Pues, ha sido dinero para mantener esto, ¿no? O sea... Que no lo disfrutan. Eso es todo. Eso es algo bien raro. Y, no sé, a mí me gusta ver videos de todo tipo. Me gusta ver videos desde comiendo. Yo los he llevado a comer tacos de 5 pesos, de 3 pesos, ta, ta, ta. Pero también me gusta conocer este lado de la vida. Y sí me he dado cuenta de eso. Muchas veces personas que son de mucho dinero, a veces no siempre, no disfrutan lo que tienen a veces. Porque, pues, obviamente, como dice Domingo, tienen que trabajar para pagar ese estilo de vida. Es un dato interesante que les quería comentar. Continuamos, tío. Ay. ¿Y el perro? ¿Te apetece un bañito? Sí, me dio un clavado ya. Clavadito. Eso es todo. Vienen anuncios en 3, 2, 1. Listo, papá. Listo. No se salten los anuncios, papá. De ahí comemos, de ahí comemos, tío. Y una vez que les hemos enseñado cómo viven, ¿qué les parece si les enseñamos cómo la desmargan y cómo lo pasan bien? ¿Esta es lista para mucho desmadre? Lista. ¿Y mucha adrenalina? Listo. Un Rolls Royce, papá. Perfecto, ¿cómo se cierra? Me mamo esto. Cierra solita la puerta. Yo me compré un Rolls Royce solo por eso. Así que vamos al día que no hay tiempo que perder. ¿Estás listo? Sí. Pues, básicamente, después de haber enseñado los juguetitos y dónde viven, obviamente, pues, tengo que enseñar un poco cómo la desmadran, ¿no? Ok, vamos a ver. Voy a chocarme un único. Ah, este Rolls Royce maneja solo. Obviamente voy a chocar la fuente. Sí, pues, eso te pregunto. Con la tontería, este Rolls Royce está bien ancho, entonces. Pues, obviamente, es para que te manejes, no para manejarlo, pero, pues, yo quiero manejar a mi lichota. ¿Va cómoda? ¿Quieres un agua? ¿Quieres algo segura? Pues, quiero... No, no, verdad. Aquí no se puede porque va a chocar. Entonces, si se pudiera, te lo pediría, mi amor. Perfecto, eso, atrás de las cámaras. Aquí atrás. Eso es todo, no. O sea, aquí fácilmente... ¡Feliz y cabe! Puedes hacer una guía, puedes imitar a quien quieras. ¡Oh, cochilón, el chamaco! ¿Cómo sabes? Pues, por el tamaño, por el tamaño. El tamaño. Bueno, básicamente, ahora mismo lo que toca es ir, pues, hacer este vlog un poco más épico. ¿Qué les parece? Sí, les llevo un poco de desmadre. Vamos a ver que se trata la fiesta en Guatemala. Ok, ok. Nunca he ido de fiesta en Guatemala. Estaría interesante algún día ver. ¿Qué tal se pone? Pues, mira, o sea, venimos los dos bien elegantes. Aquí, pues, obviamente, por COVID no hay muchas fiestas públicas. De hecho, creo que tienen temprano. Pero, oye, lo vamos a estar intentando, ¿no? Inténtalo, papu. Bueno, pues, jalo. Pero hoy no me empego. País donde vamos, país donde la desmadramos, ¿no? Sí. Que, de hecho, mira, ¿qué les parece si llegamos en estilo al club? Al Ferrari, tío. Vete de Ferrari. Ferrari, modelo Mercedes. Ay, mira. Imagínense, papu, si hay familias que la hacen así, ¿eh? O sea, sí hay familias que de repente el esposo se va en un carro, la esposa en otro y los hijos en otro, ta, ta, ta. ¡Guau! Pero sí, pues, mira, como malón. Al lado. Si salimos, salimos en estilo. Yo te esposo, mi amor. Venga. Porque el Rolls-Reed no era suficiente. Tenemos que llegar con estilo. Ok, no se hagan más. Pues, vamos al desmadre. ¿Te has montado alguna vez en un Ferrari? No. ¿Te puedes amanejarlo? No. No. Bueno, al menos pisarle y para ver de qué se... A mí me daría miedo manejar un carro carísimo, ¿eh? Sí me daría miedo una vez estuve en uno así. Y sí me dio miedo manejarlo porque le llegas a dar un rayón o algo así, se te va la pata. ¡No manches! ¿Te gustas que es Spider? Ay, sí se te ve bien, ¿eh? Vas a conjunto, ¿verdad? Ya sé, de hecho, ¿eh? A María lo que le gusta es pisarle más que manejarlo, ¿no? Exacto. A ver. Aquí. Es que cada coche es diferente, ¿eh? Miren, miren, miren. Y siempre... Sí, tienes que apachorrar el freno. Algún día, tío, algún día me subiré a un Ferrari. Exacto. Primero que ya aprendiste que se enfríe, ¿no? Y por qué no lo descapotas. A ver, ¿dónde está el descapotado? Porque sinceramente a mí lo que más me gusta es que se descapote, ¿eh? O sea, si vamos a ir al antro, tenemos que ir pacherito. Pacherito. Ahí, búscale, búscale, yo no te lo voy a decir. A ver, tú dale, sin miedo. Miren eso. ¡Oh, lo verde, tío! No te asustes, chiquilla, no te asustes. Miren eso. No, lo llegas a destartalar, tío. Olvídate cuánto te sale. Ya me imagino. Le regalo un Ferrari a mi novia. Después de la bichota. O sea, hay que trabajarle, hay que meterle duro. Algún día, amigos míos. Recuerden este video, algún día le regalé. Él le regaló un camaro, tío. Tierra la puerta, ¿qué? Ya no me quieres ver. Chamacas que lleguen a ver este video. ¿A cuál de ustedes, chamaca, no les gustaría que su novio le regalara un camaro? Pónganme en la parte de los comentarios. ¿Qué voy yo? ¿Qué voy yo? Me dejó en visto. Yo aquí presumiéndola y me cierro la ventana. Bueno, ahora sí que sí. ¡Vámonos, tío! No sé ni cómo se le baja la ventana. Bueno, pásele, pásele. Yo te voy a enseñar cómo funciona un Ferrari. Es que sí está raro, creo. Por cierto, también vamos a estar llevando las Cayennes. Eso es todo. Pues sí, para que los escolten, tío. Ahora sí que sí, me toca a mí disfrutarlo. Miren, eso es un caballero. Primero dejo a la... ¡Súbete, morra! ¡Súbete, morra! Luego digan, amigos míos. Perdóname, ahí fallé, ahí fallé. Ahí fallé. ¿Ustedes, chamacos, todavía son de los que les abren la puerta a sus novias o no? A ver. Pónganmelo en la parte de los comentarios. California. Así que vamos a ver qué se trata el asunto. ¡Otro anuncio, tío! En cinco, cuatro, tres, dos. Listo. ¡Vaya técnicas! Ahí está. Este es otro rollo. Yo nunca imaginé que iba a ir a Guatemala en un Ferrari. ¿Cuál es el sentido contrario a mi vida? ¿Voy a ir un Ferrari? Sí, es cierto. Es del otro lado, tío. A ver, pues vamos a ver. ¿Estás lista para un ajedroncito? Sí. Si nos regañan, nos regañaron. ¡Ay, amane! ¡Hala, voy! ¡Hala! Oye, si quema Q. ¿Te asustaste? Normalmente no te asustas. ¡Nunca me asusto! ¡No! Sentí mi corazón saliendo hasta en un segundo. ¡Dale! ¡Amor! ¡No mames! ¡No mames! Oye, sí tiene huevos, ¿eh? Me tengo que comprar uno de estos. Sí, pero o sea, nunca en mi vida... Sí, corre, entonces. ¿Por ahí? Ah, vale. Me viene la seguridad. Caballero, van con trayectoria y yo acelerando. Te quieres morir, ese. Lo estabas testeando, amigos míos. Porque pues vamos a ir a carretera, entonces hay que probarlo antes de... A mí sí me llegó a pasar eso. Una vez manejé allá y por las vías me hice bolas. Pero... Es bien raro, porque aquí en México siempre casi todas las vías que te metas son doble sentido, ¿no? O sea, hay uno para allá y otro para acá. En la misma. Y allá sí me he dado cuenta de que hay veces que no. O sea, te metes en una calle y es contra la vía. Entonces, pues por eso nos hacemos bolas. A mí sí me llegó a pasar eso. Cabe mencionar que sí me llegó a pasar. Oye, sí me queda bien, ¿eh? Miren qué elegante de lugar, amigos míos. Pero de momento está por debajo. Muy al lado. A mí personalmente los interiores de Ferrari son los que más me gustan. Y lo que... El color clásico, ¿no? El color camel. El camello. Lo que más me gusta es que tiene espacio para cuatro. O sea, yo siempre lo digo, porque los deportivos como son para dos. Siempre están súper apretados, ¿no? El Corvette solo es para dos. Y pues esta no está mucho más caro que el Corvette. Pues podría ser una buena opción. Está preciosa, ¿eh? Oye, pues la verdad que, mira, el California no me gusta tanto, pero una vez manejándolo yo creo como que me está cambiando la opinión. No, sí, está precioso y se siente, pero aquí. ¿No? Se siente como otra cosa. Cochino. No mames. ¡Miren a por nosotros! Bueno, amigos míos, cortamos por razones obvias y nos vamos al desmadre. ¡Woohoo! ¡Ay, no! ¡Mi corazón! No, manches. Es que les juro que se siente bien extraño. No sé por qué. Bienvenida al mundo de Ferrari. Gracias, mi amor. Gracias. Recuerda que próximamente yo también voy a tener mi Mini y la Ferrari, que pues obviamente es un proyecto, no va a ser lo mismo, pero pues ahí vamos a estar tanteándolo. Sí. Y yo, sí. Bueno, ya urgen unas champañitas, vamos a lío, chavales. Menos chacha, más acción. Que por cierto, como les comentaba anteriormente, estos coches realmente no los utilizan. O sea, literalmente, no sé si lo puedan ver ahí, tiene 465 kilómetros. O sea, ni el Camino de Ciudad de México a Guatemala. O sea, imagínense, y este coche pues ya tenía varios años. O sea, simplemente lo sacan para... No, manches. Para tenerlo en el garaje, realmente. No, manches, nada más lo compran para tenerlo ahí. ...dominguero y pues obviamente... Le mete el kilometraco. Así es. A todo. Tiene aquí el dominguero a gastar los autos. Y también vamos a estar acompañados hasta allí, ¿eh? No, no. Todas las 4. A huevo. Me gusta. Qué bonitas caminetas. No, manches, imagínate. Por motivos de pandemia, desgraciadamente, no pude grabar el desmadre que hicimos. Adicionalmente, era un evento privado y las fiestas debido al COVID duran tan solo hasta las 9 de la noche. Así que decidimos continuar la aventura. Sí, claro, no se pudo. Sí, es que está complicado ahorita grabar. ¡Ay, béisbol! ¡A huevo! Amor, me tienes que tener aquí mañana. Mi emoción está a todos los límites. ¡Hasta arriba! ¡Arriba, guatemalurro sí me puedo vivir aquí! No, pues yo también me quedo vivir, sobre todo con esa Porsche. La verdad es que... Ah, van de la Porsche ahorita. Pero esa camioneta, esta es la Turbo, así que vamos a ver de qué se trata. ¡Písale! ¡Písale, perro! No, a ver. Chicos, no. ¡No, mimi! No, atelera, ¿eh? Pero no se compara al Ferrari que nos acabamos de subir ahorita, mi amor. Pero qué patentes se ve en una Porsche escoltando a otra Porsche Cayenne, ¿no? Sí, se ve fregoncísimo. ¡Qué camionetas, tío! No, manches. Amor. No, mía, mía. ¿Qué pacto con el diablo hiciste? Pues, no sé, Guatemala. Un Rolls-Royce, casualmente. No, hombre. Mira, normalmente me escoltan a mí, pero hoy voy a estar escoltando un Rolls-Royce, un Porsche, un Ferrari. ¡Lanay! Bienvenidos a Guatemala. ¿Es lo que siempre les he dicho, chamacos? No, que es nada. Sí, papos, o sea, en todos lados hay lana, en todos lados, o sea, hay gente adinerada en África, hay gente adinerada en China, en Japón, en todo el mundo, o sea, en todo el mundo hay, yo creo que en cualquier país del mundo puedes encontrar estilo de vida muy alto, ¿no? High life, como le llaman. Y qué padre, qué padre que podamos ver todo esto. Hay gente cayendo. ¿Estas camionetas cuánto costará? No tengo idea, tío, no tengo idea. Guatemala, me han dicho también por El Salvador y por otros países de Tietamérica que también hay... Dicen que en El Salvador también hay muy buen estilo de vida. Que les gustaría, pero o sea, el estilo me está todo al delgadario. O sea, las universidades y todo... Es carretera de El Salvador. O sea, yo vengo de Europa, yo vengo de España y no hay estos grupos. Sí. Mi colegio, amigos míos, o sea, literalmente tenía una planta. Mi colegio tenía... Ah, no, el mío, si era de tres pisos. Ah, no, cuatro pisos. ¿Cómo? Y los europeos que nos quedamos la mera verga cuando llegamos a Latinoamérica. Ahí hay un piquetón, amigos míos. Así que, bueno, vamos a ver más. Vamos al próximo destino que no hay tiempo que perder. Vamos a ver de qué se... Qué interesante es lo que dijo, ¿no? Los españoles, porque luego pasa eso, ¿no? Vienen europeos y... No sé, nunca he ido para Europa, nunca he ido, pero... Pues puede ser, ¿no? Puede ser que también haya clases sociales y que también haya gente que no tiene tal vez un gran estilo de vida y viene acá a México, a Guatemala, a El Salvador y llegan a ver estilos de vida altos o, por ejemplo, en Estados Unidos que manejan un estilo de vida súper alto. Pues yo creo que sí, sí. Ahí es cuando dicen, ay, no, ta, ta, ta. No sé, papu. Quiero pensar, pero... Por lo que dijo ahorita el domingero. Yo estoy manejando el Porsche y soy el que más rápido va. Dale, piso dijo que ya, porque ya no estoy fregando de eso. Eso es todo. ¿Sabes bien la caravana que llevamos? Los míos, Mercedes, Porsche, Ferrari. Por aquí hay que unas carreritas. ¡Písale! Marca. A ver, una carrerita. Chaval, tengo turbo. Que por cierto, la verdad es que me gusta mucho el turbo, eh. Le da como un bus que, pues yo, recuerden que no tengo ningún auto turbo. Entonces, con la tontería, me está gustando eso del turbo, es como tener un nitro, ¿no? 50.000 likes y le metemos turbo al Corvette. No, a la Mini Jimmy. ¡A la Mini Jimmy! O a la bichota, ¿no? ¡A la bichota, no, hombre! Que eso te rachó con el Kine, amor. Pero si quieres meterle, le metemos, hombre. Bueno, pues, si el Milan es que le metemos a la bichota y yo le voy a unas carritas a domingueros contra el Corvette. ¡Halo! Ya se dijo. Y por cierto, aprovecha para enseñar un poco. Mira, el tablero. Sí, está bien bonito, ya lo había visto. Está todo precioso. Pero no solo el tablero, amor, sino también el color. La pantallota que tiene. No sé qué obsesión traigo ahorita con los colores así, eh. Yo la verdad es que a mí me están gustando más las camionetas para Latinoamérica. Obviamente las camionetas son mucho más prácticas, con las carreteras, por la comodidad. Y nosotros, que somos un team grande, imagínate que es el morenito. ¿Qué piensas? Pues yo pienso que el morenito, bueno, es que sí. El morenito como es muy piqui, piqui. Es el más mamón de todos. O sea, es el más... Aquí como lo llamaban... Bueno, aquí lo llaman... Caquero. ¡Ah! Eso significa caquero. Luego así me ponen caquero, ta, ta, ta. Y dije, ¿qué es eso? Pero ya ves, como presumido, ¿no? Mamoncito, por decir así. El morenito es el que más se cotiza, amigo mío. Sí, el morenito es el que más se cotiza, entonces sí le gustaría estar aquí. Incluso yo estuviera manejando el Ferrari, el morenito. Así es. No, sé bien mejor que yo. Sí, bueno, eso son unas carreras al Ferrari, ¿no? A quien gana. Una, dos... ¡Písale, perro! ¡Písale! ¡No me polvo! Y al Rolls-Royce. Aquí, a ver, ¿qué me desafía? Oye, el Porsche, fuera broma, si está... Tiene huevos, ¿eh? Y sí, ¿eh? Aceptado. Así que, bueno, así que sí, vayamos a tiempo. ¿Cuál será el carro más... ¿Cuál será el carro más así lujoso que han manejado? Yo, tal vez... ¡Biljeta! Se acabó, papu, Ferrarito. No, manches, que sí. Sí hay billete en todos lados, mis hermanos. O sea, en todos lados puedes encontrar estilo de vida. O sea... Desde luego que el día es todo súper interesante. Para mí es un placer poderos enseñarles el estilo de vida que tienen aquí los empresarios. Y la gente influyente de Centroamérica, Guatemala. Así que, recuerden que este tipo de contenido yo lo hago como inspiración. Si ellos quieren, ustedes también pueden. Así que trabajen duro. Que, obviamente, esto no cae al cielo. Yo no les voy a vender de qué se van a hacer mí desde la noche a la mañana. Así que, ya saben, amigos míos, espero de que esto les haya motivado. Véanse a dormir con las ideas claras. Quiero que... Sí, parro, hay que cambiar de carro. ...se ponen sus objetivos. Y mañana y... ¿Qué carro me compro, papus? ¿Qué carro me compro? Ustedes pónmelo en la parte de los comentarios. Díganme qué carro me compro y... Así que sí, yo me despido si me lo disculpan. Ahora sí, me toca disfrutar después de años y años de trabajo. Y, obviamente, pues, también hay que disfrutar al igual que trabajar duro. Así que, nos vemos en el próximo videíto mañana en 24 horas. Ojalá lo pueda conocer. Vayan a sus redes. Vamos a ponerle pausa, ya se acabó. Ya les había dicho, pude platicar con él. Obviamente, pues, me dio permiso para reaccionar. No es como que yo me di el permiso solito. Vamos a hacer algo. Vayan a su canal, por favor. Les voy a pedir, por favor, vayan a su canal. Y díganle que si nos puede regalar una pequeña entrevista. Entonces, lo llevamos a comer. A ver, platicamos con él. Ta, 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 lo conocemos. Sería muy interesante. Vamos a hacer ese ejercicio. A ver, ojalá que se dé, chamacos. Pero aquí lo más interesante, chamacos, sería punto número uno. ¿Cómo está la vida nocturna actualmente en Guate? Porque podemos ver que realmente es muy complicado. Aquí en México hubo un tiempecito que sí ya se podía actualmente otra vez. Ya no, con la tercera ola ya valió burger todo. Entonces, mis hermanos, pónganme en la parte de los comentarios ustedes qué opinan sobre los millonarios de Guate. O sea, ¿ustedes han visto dónde han visto que hay más? En carretera El Salvador, en Calle Alá. ¿Qué tipo de carro les han visto? No manches, mucho, la vez vi un carrazo. Quiero un hamburgueso, pero ya... O vi tal carro, o lo que sea. Pueden ver en la parte de los comentarios sería muy interesante saber. Y por otro lado, también he escuchado y me han dicho que en El Salvador también hay gente que tiene lana. No sé, evidentemente no he viajado para allá, pero pónganme si llega a ver alguien de otro país. ¿En qué país creen que también haya gente así de pisto, de lana, de billete? Entonces, mis hermanos, pónganme en la parte de los comentarios muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben, ya se las saban a las que es gratis. Mis hermanos, este video es gratis, pero si lo comparten, si lo comentan, si lo likean, si lo pasan con sus compas, con Doña Chonis y dejan un bonito comentario, nos estarían ayudando un montón, chamacos. Recuerden que sacamos video todos los martes, todos los jueves, todos los sábados para que estén pendientes, chamacos. Les mando un fuerte, fuerte abrazote y cuídense mucho. Ya saben, mis hermanos, que no importa si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves, si es dominguero. Todos, todos somos hermanos. Cuídense mucho. Buena vida. Chayito. Bebé. Bebé.